Lo aprovecha bien Sile, la tiene Durán, la tiene Durán y hacia atrás, gol de Gastón. Gol de Gastón Rodríguez. Buena jugada que derivó en el centro de Durán y Blooming no se piensa quedar hundido acá tirado sin volver a intentarlo y por eso Gastón Rodríguez fue otra vez y se quedó finalmente con el gol y probablemente con el partido de Blooming le gana independiente por dos tantos contra cero dos goles del uruguayo del charrua de Gastón Rodríguez. La justicia para el uruguayo si no encontraba amplitud en el marcador no era por falta de opciones sino por la falta de éxito en su definición acá con arco vacío definió arco a disposición y el segundo, tercer doblete de Gastón Rodríguez.